Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Estamos en la Hora Liberal nuevamente, domingo 28 de mayo, y nos acompañan grandes, bueno, una invitada en realidad, más que grandes invitados. Estamos con Ignacio Briones, mi compañero de panel, y con Lucía Santa Cruz. Ustedes la conocen, historiadora, directora de empresa, también gran maestra culinaria. Tiene una enorme cantidad de virtudes. Lucía, ¿cómo estás? Hola, Gonzalo. Muchas gracias por la invitación. Hola, Lucía. Qué gusto. Gustazo. Oye, además, domingo mediodía es un horario especial para la conversación. La gente está en la casa ahora, probablemente, empezando a preparar su aperitivo, a alguna cosa para amenizar el almuerzo. Pero antes de ir a eso, Lucía, este programa se llama La Hora Liberal. Y La Hora Liberal es un momento que nos hemos dado con Ignacio para traer invitados e invitadas, que a partir de una mirada liberal nos ayuden a reflexionar sobre lo que está viviendo Chile, el mundo, digamos, desde esa óptica. Esa óptica que ha sido, tú lo sabes mejor que nadie, ha escrito, tiene un libro sobre el tema, que ha sido tan importante para el progreso, para el desarrollo, para los avances civilizatorios, y hoy día, paradójicamente, goza de muy mala salud. Pero es tu mirada, en una perspectiva más general sobre el estado del arte, la salud de las ideas liberales. A ver, no cabe duda de que no pasan por un momento de gran prosperidad. Yo creo que por algo se han escrito 20, 30 libros sobre la decadencia de la democracia liberal representativa en el mundo. Pero fíjate que yo tengo confianza de que lo que sucedió con el cambio que significó la introducción de las ideas liberales. Es tan importante que si la gente lo pudiera entender, y por eso es que a mí me gusta que haya este tipo de conversación, yo creo que volverían a valorizar su esencia. Porque ¿en qué consiste ser liberales? La pregunta. ¿Por qué? A ver, porque por primera vez en la historia de la humanidad, tras cientos de miles de años de existencia, se consagra la idea de que las personas son libres para desarrollar su potencial, su talento. Y la libertad es algo tremendamente importante. Y la verdad es que hasta el siglo XVIII, las personas no tenían libertad ni siquiera para elegir sus espacios privados. No podían elegir su religión, porque era impuesta por el Estado. No podían elegir dónde trabajaban, qué producían, quién podía tener qué oficio, etc. Entonces, desde ese momento, se producen dos cosas muy importantes. Una es la idea de que somos iguales ante la ley, todos. Hasta entonces las sociedades estaban organizadas en verdaderas castas, con derechos y deberes garantizados por ley distintos unos de otros. Entonces, esta idea de que las personas somos iguales ante la ley, que tenemos la misma dignidad, que tenemos los mismos derechos, que somos autónomos, finalmente nos transforma en seres humanos morales y responsables. Porque en las tiranías y la historia de la humanidad ha sido una de pobreza y de tiranía. Esa es la verdad. La mayor parte del tiempo, mucha miseria. La mayor parte del tiempo, en todas partes. Guerras, conflictos. Guerras, conflictos, hambrunas, sin prosperidad material de ninguna especie. Con vidas miserables, cortas, dolorosas, con las mujeres teniendo que dedicar su vida completa, que consistía en 30 años, en parir más y más hijos, en la esperanza de que dos sobrevivieran. Porque la mortalidad infantil era gigantesca. Entonces, la verdad, como tú dices, estos son avances civilizatorios muy importantes. Y cuando los hemos olvidado, nos ha llevado a horrores. Fue en el siglo XX. Especialmente... Absolutamente. En la mitad del siglo XX. En la mitad del siglo XX. Y hubo un cuestionamiento muy duro y muy fuerte, precisamente, a las ideas liberales. En Alemania, en Rusia, en Italia, en todas partes. En España. Oye, pero... Pero igual es llamativo, ¿no? Porque si uno lo piensa, no sé, Ignacio, lo hemos hablado muchas veces. Si uno dijera en la democracia global, que la verdad, la mayor parte de los países no son democracias consolidadas, incompletas o no son democracias, ¿no? Pero en los países que se consideran como democracias plenas o democracias avanzadas, que deben ser aproximadamente el 25, 30% de los países, básicamente Europa, Estados Unidos, algo en Latinoamérica, Oceanía y no mucho más. Si uno mirara referentes, yo esto lo pienso todos los días, referentes, gobiernos, líderes políticos, que ustedes creen que encarnan esta idea y que son modelos a seguir. La verdad... No se me ocurre. Es más bien el vacío, ¿no? Ignacio, no sé, tú, ¿qué hay pensado en esto? A ver, vos, fue la última pregunta y después quiero complementar lo que decía Lucía. Claro, cuesta encontrar así como referente ideal. A mí me gusta mucho, por ejemplo, el presidente Macron, en Francia. Creo que una persona que combina bien la necesaria autoridad que tiene que tener un jefe de Estado. Oye, ¿y cómo resistió el tema previsional? Pues te digo, es una visión de Estado, un estadista con convicciones. No todo es negociable, no todo relativizable, pero un gran defensor de la democracia y de la democracia liberal. Y en eso no se pierde, en eso él no tranza. Y cuando la democracia liberal se va a amenazar, dice, un momentito, me parece que él encarna bien aquello. Y volviendo a tu pregunta original de por qué el liberalismo está despreciado, yo creo que parte del problema es que primero para muchas personas, incluyendo quienes nos escuchan probablemente, el liberalismo es un concepto abstracto, lejano. Cuando uno lo baja a la libertad, se empieza a tornar más cercano, pero pese a todo, no está en nuestro día a día. ¿Y por qué? Yo creo que en parte porque lo damos tan por sentado que nos parece obvio. Es como cuando uno prende el botón de la luz, uno no se imagina jamás que si se peta el botón no va a prender la luz, lo da por hecho. No sabe la complejidad de lo que tiene que ocurrir, de lo que hay detrás para que eso ocurra. Y la libertad es un elemento fundamental. A mí me gusta mucho la historiadora, filósofa y economista Didri McCloskey, decía que el liberalismo, la democracia liberal, lo que hace en el fondo es tener sociedades de acceso abierto. Como decía Lucía, antiguamente era de casta, eran ciertas personas que tenían las llaves para abrir ciertas puertas. No todas las personas tenían las llaves. Entonces la aspiración del liberalismo es que todos tengamos la misma llave y accedamos a las mismas puertas. Y eso es una tarea inconclusa con la cual siempre hay que abogar. Que todas las personas tengan las libertades y las oportunidades para abrir todas las puertas. Ya, pero la teoría a mí me calza perfecto. Me emociona incluso escuchándolo. Me emociono. Pero ¿cómo hacer un programa político de eso? Porque mira lo que pasa en Chile. En Chile las ideas liberales, las ideas del reformismo gradual, digamos, que estuvo en la centro-derecha hasta el segundo gobierno del presidente Piñera, que estuvo en la centro-izquierda, hasta uno diría tal vez el primer gobierno de la presidenta de Chile, hoy día están depreciadísimos y de capa caída. Entonces, ¿cómo? Y al revés. Hoy día los que tienen mejor salud son los extremos. Entonces, ¿cómo haces un programa político que sea atractivo, que sea llamativo, que traccione y emocione a la gente? A ver, yo creo que ese ha sido el gran déficit. Es el problema. A ver, yo siempre digo que un movimiento político o un conjunto de ideas para poder prosperar y sobrevivir en el tiempo, tiene que tener mucha claridad respecto a cuál es su sentido de la justicia. Y la derecha en general, o los liberales en general, más bien promueven su ideario desde una perspectiva de eficacia. ¿No es cierto? Es el sistema que nos permite crecer. Es el que produce más prosperidad. Pero yo creo que la gente no se moviliza políticamente por un punto más del PIB. La gente necesita tener un sentido de lo justo. Y yo creo que a nosotros nos ha fallado el lenguaje, el relato de cómo explicar. Yo siempre digo, yo he trabajado durante años, en cierto modo, en la promoción de estas ideas de la democracia y de la libertad. ¿Y por qué lo he hecho? La verdad es que yo no lo he hecho para que haya más negocios ni haya más inversión, sino que realmente porque yo creo que la única forma de tener una sociedad justa es permitiendo que cada persona pueda desarrollar la totalidad de su potencial. Y vivimos en un país donde no hemos logrado ese nivel de justicia. Porque para que eso suceda, no podemos, y este es el ejemplo que yo uso porque soy media chilota, no podemos tener niñitas en Chiloé destripando pescado si tienen el talento para ser médico, ingeniero, astrofísico. Y eso sucede. Y eso es inmoral, por una parte, desde la perspectiva más cualitativa. Y es un desperdicio del talento del país gigantesco. Entonces, cuando a mí me hablan de crecimiento económico, yo no estoy pensando en las utilidades de los empresarios. Estoy pensando en general recursos para poder facilitarle la vida a esas personas que hoy día no tienen las oportunidades para poder realizar lo que Dios les dio. El economista que Ignacio seguramente lo ha estudiado mucho, Robert Lucas, una frase que es muy notable, que dice cuando uno tiene en cuenta el impacto del crecimiento económico, simplemente no puede dejar de pensar en ello. Claro, porque la verdad, la justicia parte de la base de que hay progreso, que no hay progreso. De hecho, Joaquín Fernanduá, en un libro que sacó hace no mucho, que se llama La historia de la democracia en Chile, él dice, describe qué es lo que es la democracia, ¿no? La separación de poderes, la igualdad del voto, la igualdad ante la ley, en fin, y dice algo que no es propio de la democracia, pero que hoy día sí se le exige a la democracia, que es generar progreso, porque si no genera progreso... Por supuesto, pues. Entonces aquí, Ignacio, hay un punto, tú fuiste candidato, además tuviste la experiencia de transmitir ideas liberales en campaña, es cómo puedes generar un relato, una historia que motive y convenza a la gente, de verdad, porque además, como dice Harari, somos historia, somos relatos. Y sin relato y sin historia, es muy difícil generar un compromiso colectivo y más en un proyecto político. ¿Cómo lo haces cuando hoy día lo que le apremia a la gente es el narcotráfico, el crimen organizado, es la migración irregular, es la lista espera en los consultorios, es la decadencia de los establecimientos educacionales, en particular los establecimientos públicos? Entonces, ¿cómo construyes algo que tiene tanta profundidad cuando los dolores de las personas son mucho más urgentes, digamos? Bueno, yo soy un mal referente para dar consejo, porque como candidato lo hice en defensa de las ideas liberales en las que creo, pero no me fue bien como candidato, así que no sé lo que valga lo que voy a decir, pero yo sí creo dos cosas. Pero que Salvador Allende fue candidato con cuatro veces antes de ganar. Y creo, creo, y concuerdo con lo que dice Lucía, o sea, yo creo que acá el relato, la forma de encarnar esta palabra abstracta, liberalismo, es un relato de justicia y si tú me apuras, es un relato de dignidad. Así es. Lucía tiene un libro muy bueno, muy bonito, que se llama La igualdad liberal, donde apunta este concepto de dignidad. Y yo he pensado mucho en la idea de dignidad, haciéndolo como el correlato de la otra cara de la moneda de la libertad. Sin libertad no hay dignidad. Y la libertad tiene que ser entendida en un sentido más complejo, más sofisticado, más amplio, que simplemente la ausencia de interferencias externas. Yo estoy con Lucía, a mí me parece inmoral, un escándalo, me conmueve realmente, que en Chile sepamos que tenemos dos educaciones. Cuando la educación es lo fundamental para el desarrollo del intelecto humano, para el desarrollo de tus potencialidades, la construcción de tus proyectos de vida. Y está ahí, lo sabemos. Sabemos que tenemos una educación paupérrima para millones de chilenos y estamos castrando su libertad y su oportunidad. Eso es inmoral, eso es inaceptable. Así es. Y creo que eso es parte del relato, no hay que tenerle miedo a decir, acá necesitamos una educación potente que corrija desigualdades, que aplane la cancha de las oportunidades. Porque no es aceptable moralmente que esa niña en Chiloé no tenga las oportunidades que tiene mi hijo. Exacto. Y creo que ese relato potente se pueda anclar en este sentido de justicia y de dignidad liberal muy potente. Ahora, yo creo que una de las cosas que lo ha hecho más difícil aún es el reforzamiento del ideario de justicia socialista. Porque yo creo que la introducción del igualitarismo, no estoy hablando de la igualdad como un bien deseable. Estoy hablando de la igualdad de resultados. Exacto. De que todos tienen que tener el mismo resultado. Porque eso significa que hay cierta gente que tiene que ser aplanada. Porque a mí nadie me va a transformar en Mozart. El nivelar hacia abajo, Dios. A propósito del fallo de la Corte Suprema sobre la ISAPRES, ¿no? Exacto. Entonces, yo creo que este auge del igualitarismo aplicado en todo, de sacarle los patines a los alumnos para que nadie pueda distinguirse un poco, yo creo que tuvo consecuencias muy nefastas en términos de olvidar lo importante, por ejemplo, del crecimiento económico para lograr estos fines. Porque se olvidó, se olvidó de que en Chile había más de dos millones de personas viviendo en la pobreza. 500 mil jóvenes que no tienen nada que ganar, nada que perder. Los ninis que no trabajan, que no estudian. La droga, como ha ido desmembrando a toda una subclase de, sobre todo, jóvenes, y dejó de estar en la agenda de la discusión. Entonces, por una parte nosotros fallamos y por la otra nosotros tuvieron mucho éxito en imponer estas ideas de la justicia exclusivamente como igualitarismo. Ahora, tuvieron éxito hasta el 4 de septiembre del año pasado, ¿no? Así es, así es. Porque ahí se estrellaron contra un muro y ese choque fue casi perdida total, digamos. Sí. Ahora, puede decir, no sé qué opinan ustedes, para mí era dramático cuando estaba en el gobierno, cuando era ministro, ver, por ejemplo, a propósito de lo que le pasa hoy día a Chile Vamos, como buena parte de nuestros parlamentarios, se plegaban acríticamente, sin mayor reflexión, a todas las micros donde iban propuestas populistas más bien de izquierdas, ¿no? Ah, sí. Que era por una izquierda más radicalizada. Ah, sí. Acuérdate lo que subimos con los retiros, ¿no? No, no, el tema de los retiros fue dramático, se advirtió todo lo que iba a pasar, los efectos que iba a tener, no solo en el ámbito previsional, en inflación, en la salud, en la economía en general, y hoy día, pucha que nos ha costado salir de ese pozo, ¿no? Oye, y si hay alguna norma o algún principio que siempre ha sido fundamental para las fuerzas de centro-derecha o de derecha o lo que fuera, es el respeto a las instituciones, y ahí violentaron la constitución, si eso es muy grave. Es muy grave. Oye, y a propósito de eso, porque es muy importante lo que dice la Lucía, y uno puede decir cosas impopulares, ancladas en convicciones y en principio, a propósito de la ISAPRE que conversamos la semana pasada, hoy día hay un proyecto que hace una reforma constitucional para corregir este problema. Y uno tiene que distinguir entre la corrección, que le puede parecer buena o mala, pero el instrumento. El instrumento. Y a mí me parece muy peligroso un nuevo precedente de alterar la constitución para va a ir pasear, para generar un atajo respecto a una potestad exclusiva del Ejecutivo. Hoy día no hay un gobierno de izquierda, ayer no hay un gobierno de derecha. Ese es un atajo que al final mina las instituciones y la democracia. Pero vamos a una pausa, volvemos después de esta pausa, y vamos a retomar con este tema, vamos a hablar un poquito de temas más de contingencia, y vamos a seguir conversando con Lucía Santa Cruz. Agricultura TV Hola, ¿cómo están? Estamos aquí en La Hora Liberal con Ignacio Briones, nuestra gran invitada Lucía Santa Cruz, Fuera Agricultura TV, también por Radio Agricultura, domingo, mediodía, y los lunes vamos con repetición a las 9 de la noche para los noctámbulos. Lucía, estamos hablando de la crisis del liberalismo, algunos incluso hablan de que estamos en una época iliberal, si uno ve referente a nivel global poco, Ignacio mencionó a Macron, a mí me gusta mucho la calle en Uruguay, creo que es un ejemplo notable. Uruguay es un caso muy especial, silencioso, pero probablemente uno de los países con mayor cohesión social, con una democracia más consolidada, también con mayores niveles de bienestar para todo su país chico, pero que ha logrado construir algo bien potente, donde no se discute hoy día la alternancia en el poder. En fin, pero no hay mucho más, y en el caso chileno, estas ideas liberales que estuvieron, yo creo que primero más encarnadas por la centro izquierda, que progresivamente las empezó a abandonar cuando, paradójicamente cuando gana la centro derecha, la concertación abdica de su proyecto, crea este nuevo proyecto de la nueva mayoría que incorpora ahora el Partido Comunista, y que empieza como a avergonzarse, a abjurar un poco de lo que había construido en un ideario más bien de corte socialdemócrata liberal, y quien toma la aposta es más bien la centro derecha, especialmente durante los dos gobiernos del presidente Piñera, uno y dos. Pero hoy día esto parece languidecer, y uno lo que ve es que en la derecha hoy día es más bien el proyecto político, un proyecto político anclado, digamos, en ideas más tradicionales, en ideas más conservadoras, sin querer hacer una crítica, sino simplemente constatar un hecho, y esta mirada más liberal, al parecer tiene pocos defensores en particular en la centro derecha. La pregunta, ¿tiene sentido perseverar? ¿Cómo se persevera? ¿Por qué llegamos a esto? A ver, yo creo que, yo en general no soy demasiado optimista, pero fíjate que a mí, siento que me devolvieron la república. Que lo que hemos presenciado en términos del proceso constitucional, primero con la derrota del extremismo radical de izquierda, una derrota que mostró que somos un país moderado, que no queremos extremos, que apreciamos las instituciones, y luego por el trabajo que ha hecho la comisión electoral, de los expertos. Es decir, fíjate que yo mucho antes del estallido social, como año y medio o dos años antes, formé un grupo de 14 personas totalmente transversales, sistémicas, socialdemócratas y... Ah, sistémicas, no, 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 no radicalizadas. No radicalizadas, que comían en mi casa, una vez al mes. Qué suerte. Sí, además, me enmeraba. Qué lástima que nos tuvimos ahí, ¿eh? Sí, pues estaban en el gobierno, estaban en el gobierno. Bueno, y mi convocatoria fue, miren, yo creo que aquí está en peligro la democracia representativa, y está en peligro la economía de mercado, que es aquello que ha probado en el mundo entero, que es la única forma de superar la pobreza y de tener niveles de vida adecuados para todos. ¿Cuándo fue? ¿Estamos hablando de 2018, 2019? Así, sí, 2018, 2019, y después, sí, y después durante la pandemia lo hacíamos por Zoom. Y yo siento que con el texto que se ha aprobado, que yo no creo que vaya a ser reformado radicalmente, lo podemos hablar después, de cuáles son sus posibilidades. ¿Te gustó la propuesta, lo que se ha conocido? Mira, a mí me restauraron la democracia liberal representativa, la posibilidad de que haya gobiernos de izquierda democrática y de derecha democrática, me garantizan los derechos principales a los cuales yo adhiero, y es una constitución en la que caben mis amigas de izquierda y quepo yo. Y con eso yo me doy por plenamente satisfecha. ¿Me gusta todo? No. ¿Qué es lo que no te gusta? A ver, tengo algunas aprehensiones con la ley revocatoria. Ah, sí, sí. A mí me parece también bastante discutible. Yo por mí que no hubiera ningún tipo de paridad porque creo que es reforzar la política identitaria que a mi juicio es contradictoria con la democracia liberal representativa. Pero creo que se llegó a un muy buen acuerdo porque se bajan las cuotas, las correcciones van a ser mínimas, van a ser para las personas que no hayan obtenido demasiado voto. En fin, puedo vivir con esa constitución. No dudaría en aprobarla. Hay cosas que no están. No, no están. No está la salud privada, pero eso es una materia de ley. La salud privada está. Está, pero no está, digamos, la... La libre elección. No está la libre elección en la cotización. Tú, Ignacio, ¿qué te ha parecido lo que se ha conocido el texto? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo más o menos? ¿Qué es lo que te merece Eduardo? Yo lo leí esta semana el texto que estaba propuesto para ser votado en el pleno, ¿no? Y me pareció bien, tengo el mismo sentimiento que lucía. O sea, es un texto que se parece a una constitución. Claro. O a lo que uno interpreta como una constitución, entendía como aquella de los países que más admiro lo que ha sido la propia tradición chilena. Nada más, el tono... No son 388 artículos, es menos que la mitad que eso. Oye, el tono, los adjetivos, nada que ver con lo que había antes. Oye, y es la discusión. Son principios generales, son reglas generales, definición de derechos fundamentales, la forma en que se estructura el Estado, el poder político. Y eso es lo que es una constitución. Y le deja amplio espacio a la democracia para que defina las condiciones de borde específicas de una política pública en la ley. Una ley que evolutiva, que es cambiante, de acuerdo a las necesidades. No tiene sentido definir cada uno de los detalles de la política pública en una constitución que por definición es un instrumento más petrio, más rígido, que requiere grandes quórums para ser reformado. Y que al final puede ser reflejo del momento, de las posturas favorables a un cierto grupo en determinado momento, pero que necesariamente caracterizan al país y a la sociedad todo después. Entonces, creo que se logra esta idea de una constitución neutral, mínima, donde todos quepamos. Y eso significa que no voy a estar de acuerdo con todo. No, por definición eso es lo que hace un acuerdo. No, por definición, pues, obvio. Oye, ¿le puedo decir lo que más me gustó a mí? No, me gustan varias cosas. Me gusta recuperar la forma republicana, la forma en que ha trabajado, que produce un acuerdo sin excidencia. El tono, el respeto. Oye, un acuerdo que va del Partido Republicano con el PC, que no hubiera pensado eso ayer. Oye, imagínate. Y que lo más divertido, curioso, es que el principal promotor y vocero ha sido el representante del PC para defenderlo de Jaue, que le ha sacado la mugre del texto. Ahora, si Jaue no le gusta el texto, me parece que está perfecto. Perfecto. Una buena señal. Vamos por buen camino. Quiere decir que está bueno. Lógico. Pero a mí me gustaba. La forma en que ha trabajado, la sobriedad republicana es un valor que es importante. Segundo. La amistad cívica, mínima. La amistad cívica. Me gusta lo que ustedes dicen, que sea minimalista, que deje espacio a la política. Algunos dicen, oye, pero no tiene el tema de la salud. No, no, sí. Es que el tema, la forma en que se organiza el sistema de salud no tiene que estar en la Constitución, a mi juicio. Eso es propio del debate político. Por supuesto. Se resuelve en cada legislatura. El que gana la elección tendrá su programa. Y habrá alternancia en las políticas. Claro, y además que igual sí recoge que van a haber prestadores públicos y privados. Exacto. Y la forma en que se organiza se resuelve políticamente. Así es. Y lo tercero que me ha gustado mucho, y debe ser que me tocó sufrirlo mucho, especialmente cuando fui ministro de Sextre, las normas para reducir la fragmentación política y el descolaje, ¿no? Fundamental. O sea, para poder asegurar un mínimo de gobernabilidad. Es que si no... Si el gobierno puede negociar con 21 partidos. Es un barco a la deriva. A mí me tocó con 21, hoy día hay más de 21. La norma del 5%, que establece que se usa en Alemania, ¿no? En varios países. Que establece que si el partido alcanza más de un 5%, no entra al Congreso. Pero puede seguir existiendo como partido. Me parece que es tan simple y tan importante. Incluso esta norma, que es más discutible, pero me parece que tiene sentido. ¿La antidíscolo? La antidíscolo, que le da a los partidos la posibilidad de ciertas cosas, que son muy importantes desde el punto de vista ideológico, programático, generar instrucciones a sus parlamentarios. ¿Sabes por qué? Porque si no, ¿para qué están los partidos? Exacto. Si el partido es una marca donde todos caben, no es un partido, es cualquier cosa. Inglaterra podrá tener problemas, pero es una democracia. Y el sistema político inglés contempla una cosa que se llama el señor del látigo, de whip, que es aquel miembro del parlamento que se asegura que todos los miembros del partido van a votar a favor de lo que está proponiendo su partido. Y los llaman por teléfono a las 1 de la mañana, usted se viene para acá a votar y tienen que ir a votar. Oye, pero acá hay dos cosas para llevar la pelota al piso, que son súper de futuro, fundamentales para el futuro de Chile, que están recogidos en este texto, y que el otro texto completamente ignoró. Sobre todo el tema del sistema político, que quienes nos escuchan, y esto es algo que yo me tocó verlo conversando con las personas, que te dicen, estoy hasta acá de los políticos, porque los veo todo el día peleando, tironeándose de izquierda y de derecha, y no logramos de acuerdo. Nunca se ponen de acuerdo. Nunca se ponen de acuerdo, o sea, siempre peleando y no logramos avanzar. Y eso es cierto, pero eso ocurre porque tenemos reglas que no incentivan a ponerse de acuerdo. Y este cambio va a generar esas reglas para que haya menos partidos, más fácil ponerse de acuerdo, y menos díscolos disfrazados de chef, de futbolista, que el día de ayer te firman un acuerdo y en la mañana siguiente en el matinal lo desconoces. Así no se puede avanzar como país, no se puede hacer la reforma. Ese cambio es fundamental. Y lo otro, Lucía, que es una causa que también compartimos nosotros, que es la famosa modernización del Estado. Eso es un imposible hoy día. ¿Por qué? Porque tenemos una camisa de fuerza que impide gestionar los recursos humanos. Tú no puedes sacar a nadie, no puedes mover a nadie, no hay incentivo. Esta constitución, o este texto propuesto, se hace cargo de eso. Así es. Genera principios de mérito, de adaptabilidad, orientación siempre al ciudadano, y mandata al Congreso, en un plazo de dos años, proponer una nueva ley de base de administración del Estado, porque la que tenemos viene de los 80, viene de la época de la dictadura, y que por ende es súper rígida, así jerárquica, militar. Exacto. Y eso nos tiene hoy día totalmente topados. Totalmente. O sea, dos temas claves para el tema de Chile. Sí, fíjate que yo siempre digo, a ver, este país creció, la empresa se modernizó. A mí, cuando empezamos a exportar frambuesas, y uno veía en los supermercados en Nueva York, frambuesas chilenas, uno decía, y eso era producto de una gran modernización de las empresas. Los kiwis. Los kiwis. Yo siempre decía, a ver, si las empresas hubieran seguido administrándose como se administra el Estado, habríamos seguido en Calcuta. Y bueno, el Estado es el prestador de muchos servicios, es el prestador en salud, en educación, entonces no se puede aceptar. Fíjate que el problema es seguridad, y eso lo señalaba el otro día en una conferencia a Carlos Peña, que a mí me dio una luz para entender mejor el problema de la seguridad, porque siempre nosotros acusamos que los jueces son muy garantistas, que exigen demasiado. Entonces él decía, mire, las exigencias son las mínimas aceptables de una comunidad civilizada. El problema es que las policías no han desarrollado las aptitudes para investigar los casos de acuerdo a esas exigencias que son universales. Entonces el problema de seguridad también es un problema de modernización del Estado. Y lo mismo la Fiscalía. Y la Fiscalía, por supuesto, y al margen de que hay jueces garantistas excesivamente. Yo en eso quiero defender algo el trabajo de Carabineros, porque me tocó conocerlo en tiempos muy convulso. Y yo, hay mucha crítica respecto, claro, a sus capacidades investigativas, que en primer lugar la principal función investigativa no es de Carabineros, es de la Policía de Investigaciones. Pero Carabineros hace una buena labor en todo lo que es la investigación en materia de crimen organizado, en materia de narcotráfico, tienen buenas capacidades investigativas. A mí me tocó conocer un caso notable de investigación policial, que fue el caso de un grupo de personas que se dedicó a poner bombas en Chile, se fue a poner bombas en España, en España se fueron presos, los extrañaron, volvieron a Chile y empezaron a poner bombas. Y Carabineros los investigó. Y yo una investigación apasionante, algún día me gustaría comentarla con más calma acá, pero donde el uso de la tecnología, de las técnicas investigativas, es lo más sofisticado que hay. Y vieron con ellos rápidamente y hoy día están en prisión preventiva, van a ser condenados y van a tener una pena muy severa. Yo lo que veo aquí, que el problema de fondo, creo que hay un punto si es la persecución penal, como dijo Ignacio, porque lo que uno ve en la fiscalía es que el fiscal nacional tiene poca capacidad de conducir su institución, tiene pocas herramientas para irla adecuando a los cambios en el fenómeno criminológico, y la verdad hay más incentivos para archivar causas que para perseguir a los delincuentes. Lo mismo que es la política, no es que los fiscales no lo quieran hacer, sino que los incentivos están puestos de esa manera. Entonces, yo ahí sí veo un problema, y veo un problema crucial en el consenso social, que ahora se ha recuperado en el último tiempo, pero que es el debilitamiento del Estado de Derecho, del uso de la fuerza legítima del Estado, y aquello que garantiza que podamos vivir en una sociedad civilizada. No hay duda que hay que reforzar carabineros, la inteligencia y los cuellos botellas en la fiscalía, porque... Inteligencia total, hay muy poco. Oye, una máxima liberal, que se suele olvidar acá. O sea, un Estado que no es capaz de garantizar la defensa de la propiedad, la integridad física y la propiedad privada, o sea, de asegurar, de combatir la delincuencia y proteger a los ciudadanos de aquella, bueno, está violando el primer principio básico que da origen al Estado. Absolutamente. Entonces, uno se pregunta, si no soy capaz de hacer eso, ¿cómo soy capaz de hacer el resto? Exacto. Entonces, es muy importante este tema, y no hay que tenerle miedo, jamás, a que el Estado ocupe toda la fuerza legítima de la que dispone, es el contrato social. Eso es perfectamente, no solo es perfectamente necesario, sino que es perfectamente compatible y una condición necesaria a la democracia. Si eso no está, no es democracia. Absolutamente. Oye, es más, porque yo quiero primero clarificar que mi crítica no era a Carabineros. No, está claro, está claro. Por favor, porque tengo el mayor respeto, admiración y agradecimiento, sino que a la capacidad que ha tenido el Estado para reforzar su labor, en fin. Pero lo que dices tú es absolutamente esencial, porque si nosotros estamos hablando de por qué este iliberalismo, yo creo que una de las razones de eso es la inseguridad. O sea, las personas frente a una situación de tanta inseguridad, empiezan aquí en Chile, me ha tocado oírlo a personas supuestamente ilustradas, empiezan a exigir a un bukele. Entonces, hay una cosa clara, las situaciones de anarquía, cuando las personas no sienten que su integridad física, su propiedad está garantizada, lleva a extremar posiciones y lleva a pedir entonces gobiernos iliberales. A coquetear con el autoritarismo. Pero toda esa gente que a veces anhela un bukele en Chile, yo le digo que piensen por un momento que alguien de su familia o un hijo de ellos mismos podría caer víctima de estas políticas iliberales o autoritarias. A ver, si no se puede pensar en vivir en un país donde se puede arrestar a 45.000 personas y tenerlas en la cárcel sin un juicio, aunque el beneficio de corto plazo sea de que disminuyen los asesinatos. Lo siento, pero las instituciones son más importantes. Oye, nos tenemos que ir a una pausa y antes de irnos a la pausa tenemos una sección que se llama El Recomendado. Un 30 segundos, Lucía Santa Cruz. ¿Qué estás leyendo? ¿Qué serie estás viendo? ¿O qué quieres recomendarle a la gente? A ver, yo siempre estoy leyendo dos cosas. Una que es novela y una que tiene más que ver con ideas. Y estoy leyendo a Chimamanda. Ay, se me olvida, es tan complicado. ¿No la ubican? No. Es una autora de Nigeria. Nigeriana, sí. Nigeriana. Maravillosa, maravillosa. Y he estado leyendo varios de sus libros. Chimamanda goce a 10. Sí. No es fácil de recordar. No es fácil de recordar, no es fácil de recordar, lo tengo en mi revelador. Y en el otro rubro es un libro que se llama Valios, Valores. Ay, vamos a tener que borrar esta parte. De vuelta a la pausa lo vamos a recordar. Ignacio, ¿tú tienes algún recomendado? Se me olvidaron. Suele pasar. No, tiene la memoria, la imagen. Yo tengo dos recomendaciones. Una, yo estoy hace tiempo huérfano de serie. No logro escuchar. Ah, ya. Y empecé a ver una que me gustó harto. Vamos a ver cómo sigue. Se llama The Diplomat, La Diplomática. Ah, que salió ahora, sí, sí. Está buena. Con la actriz Kerry Russell, que era de los Americans. Parte bien. Es una diplomática que la mandan de embajadora a Londres, de Estados Unidos. Uno ve toda la pompa. Es como un PC presidente de un país. Sí, pero es lo más novelado que hay. Bueno, no me hagas spoiler. Porque partí viéndolo hace poquito, estaba buena. Pero no sé cómo. Me suele pasar que series que parten bien el tercer capítulo en las votos. Bueno, así que esa. Les contaré cómo sigue. Y luego a propósito de uno de los temas que nos convoca hoy día, es recomendar un libro que es un clásico que yo tengo de cabecera. Que es un libro que se llama Sobre la Libertad, de John Stuart Mill. All Liberty. Vamos a hablar de eso a la vuelta de la pausa. Por eso lo digo. Es la mejor defensa de la libertad de expresión. De la libertad al final del día. De que no hay que censurar ninguna opinión. Porque eso es lo que produce progreso, conocimiento, valor y dignidad al final del día. Así que lo recomiendo. Un libro breve, pero para mí. Buena recomendación. Nos vamos a la pausa, muy corto. Estoy leyendo lo último de Leonardo Padura, el escritor cubano. Ah, sí. Personas decentes. Vuelve con Mario Conde. Ya. Con una historia muy entretenida, escribe muy bien Padura. Y es básicamente un relato de un crimen muy brutal en La Habana, en el año 2016, cuando va Obama y los Rolling Stones a la isla, ¿no? Y está esta idea de que se va a abrir, que se va a liberalizar, que van a haber vientos democráticos. Por supuesto no pasa nada de eso. Pero es muy entretenido porque vuelve su personaje predilecto, que es el detective Mario Conde, Personas decentes. Lo recomiendo. Nos vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Hola, ¿cómo están? Estamos de vuelta en La Hora Liberal con Ignacio Oriones, Lucía Santacruz. He estado muy entretenida la conversación por Agricultura TV, Radio Agricultura. Y, Lucía, tu recomendación quedó pendiente. Quedó pendiente, sí. Mira, se llama Values, Voice and Virtue. Y es un análisis de política inglesa, pero que en realidad es aplicable a la totalidad de los países contemporáneos. Porque trata de los problemas de la política de identidad como algo bastante negativo con la democracia liberal representativa. Tiene mucho, mucho, yo lo leía y era sobre Inglaterra y era aplicable 100% a Chile. Entonces me ha gustado muchísimo. Oye, y en Inglaterra, tú que sigues la política inglesa, que además es entretenida y tiene mucha tradición. ¿Qué tal se ve el gobierno conservador? ¿Está en la última? ¿Es probable que ganen...? Es probable que ganen los laboristas. Es probable. Yo creo que todo lo que giró en torno al primer ministro Boris Johnson... Le causó mucho daño. Le causó mucho daño al partido. Entonces... Y además llevan 16 años. Sí, yo creo que la alternancia... ¿16 ya van? Sí, sí. Increíble. Entonces, y la alternancia en sí tiene beneficio. Yo siempre digo, fíjate que... A ver, yo creo que los seres humanos tienen dos grandes impulsos. Uno es el de la libertad que a nosotros nos convoca con mucha fuerza. Pero también la igualdad. Y de alguna forma los gobiernos de centro-derecha defienden con mucho vigor la libertad. Y los gobiernos más socialdemócratas defienden con mayor vigor la igualdad. Y yo creo que es bueno que haya esa alternancia. Porque yo siendo muy liberal y creyendo que la libertad es lo más importante, creer, no creo que sea el único valor a los cuales legítimamente nosotros podamos aspirar. Es fundamental. Tiene que ser el eje central que gobierne nuestras relaciones. Pero yo creo que los seres humanos perseguimos otros bienes también. Y perseguimos un cierto grado de igualdad. Toqueville decía que los seres humanos tenían un amor por la libertad, pero una pasión ardiente por la igualdad. Por la igualdad, perdón. Estaban dispuestos a sacrificar la libertad. Sí, y eso es así. Así es. En libertad de desarrollo, nosotros nos decían, Patricia Mate y yo éramos consejeras, y nos decían, si ustedes las mamás son las grandes impulsoras de todas las políticas distributivas. Sí, esto. Porque quieren que todos los hijos sean iguales. Y efectivamente, ahora, uno no le saca los patines al que tiene puesto patines. En la familia uno socialista. Exactamente. Porque es natural, porque en el fondo es muy probable que en lo más íntimo la naturaleza humana, en una cuestión quizás casi ya ontológica, el deseo de justicia, y la rebelión contra la injusticia debe ser una de las cuestiones más fuertes que tienen las personas. Absolutamente, absolutamente. Exactamente. Esto está estudiado, de hecho, en términos evolutivos, el rechazo que producen las injusticias cuando son evidentemente arbitrarios. A ver, por supuesto, y están en experimentos con monos. Sí. Que los monos rechazan la injusticia. Oye, pero hay una clave, porque yo quiero volver al punto muy importante que hizo Lucía, que el liberalismo va de la mano de justicia y de dignidad. Y cuando uno reclama esta sociedad de acceso abierto, donde todos tengamos llaves a todas las puertas, lo que en el fondo está reivindicando es oponerse a los privilegios. Así es, pues. Y desafiar el status quo que defiende privilegios. Así es. Y por lo tanto el liberalismo es muy reformista. Absolutamente. En esa línea de cortar privilegios y de dar acceso abierto, y eso creo que uno lo tiene que poner en clave de justicia y de igualdad libera. Así es. Fíjate que uno de los grandes slogans pre-revolución francesa fue las carreras abiertas a los talentos. O sea, que los puestos de gobierno, las posiciones, no estuvieran determinadas por el lugar de nacimiento, sino que por el mérito. Bueno, y de hecho, volviendo al Reino Unido, el civil service, o sea, el servicio civil, la administración pública, si hay algo que defiende y recoge dentro de los principios que la guían, es la meritocracia, es la carrera funcionaria bien entendida. Bien entendida. En el sentido del que llega arriba, el que es más capaz, el que es más talentoso. Oye, yendo a un tema, tú que también sigues la discusión y el debate del Reino Unido, que es un tema que ha estado hace muchos años muy fuerte, que tiene que ver con la libertad de expresión. Tú has escrito varias columnas sobre el movimiento Wok, sobre los nuevos guardianes de la ortodoxia, la escribiste hace poco, y ahí, en el fondo, la funa y la cancelación va desde la autora de Harry Potter, desde J.K. Rowling, hasta todo, lo estábamos hablando recién, que es el autor de libros infantiles. Yo creo que eso es tremendamente grave, porque está depositado en las instituciones que con mayor fuerza deberían estar defendiendo la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, y la libertad de investigación, que son las universidades. Entonces, se ha cancelado a profesores. Fíjate que es lo que se dice la autora de Harry Potter. Realmente no es menor lo que le sucede. Está amenazada de muerte. Tiene que gastar un millón de libras al año en protección policial personal por las amenazas. Me contaban el otro día que había estado en un restaurante almorzando, y un grupo de transgéneros había destruido el restaurante donde ella había almorzado. Y todo esto, ¿qué es lo más grave que dijo? Yo entiendo que es una crítica al feminismo radicalizado. Hay personas, ellas, o las filósofas Tocq, que también han tratado de silenciarla, dicen que el sexo biológico... O sea, no creen en la ideología de género. Exactamente. Y dicen que una mujer transgénero no es una mujer. Es una mujer transgénero. Pero no es... Sencillamente algo que hace tan poco era como obvio, que nadie la habría cuestionado, en el sentido de que la biología tiene una incidencia importante en el género de las personas, sin perjuicio de que no debe haber ninguna persecución, hostilidad, ni humillación de quienes tienen problemas de identificación con el género biológico. Pero es un statement evidente. Y que puede estar equivocado, ¿no? Claro. Pero eso es lo más importante. Pero en el fondo es un argumento que se puede poner sobre la mesa. Por supuesto. Oye, Ignacio, y en Chile tú eres profesor y has estado en la academia todo tu vida. ¿Hay algo de eso en el último tiempo? ¿De intolerancia, de temor a decir ciertas cosas políticamente incorrectas porque va a ser cancelado o va a ser funado? Sí, se ha ido metiendo. Se ha ido metiendo. No creo que con la misma fuerza que en Estados Unidos o en Inglaterra. Pero se ha ido metiendo. Y para uno que es profesor y que entiende que la universidad es el templo del saber, del conocimiento, un conocimiento que nunca ha acabado, siempre es dinámico. No hay verdades reveladas. Y para que el progreso humano ocurra se necesita libertad y libertad de expresión. ¿En términos de qué? De desafiar las verdades vigentes. Por supuesto. Someterla a escrutinio con argumentos. Para que avance el conocimiento. El conocimiento avanza en términos de ver cuál es la teoría que explica mejor lo que está sucediendo y reemplaza a las viejas por las nuevas. O las viejas, si son muy potentes, van a llegar ahí. Pero volviendo a Mil, él decía que cancelar una opinión era un robo al conocimiento de la humanidad. Claro. Y un robo en dos sentidos. Uno en el sentido de impedir que nuevas ideas desafíen el statu quo, que es como el conocimiento avanza. Pero también un robo en términos de generar el diálogo que nos es tan propio. Porque aquella persona que tiene una verdad que defiende con ahínco, bueno, desde el momento que se censura cualquier opinión contra la suya, no es necesario que ella despliegue sus argumentos para defenderla y hacer más rica su verdad. Entonces tiene dos pérdidas esta cuestión. Y es por eso que este movimiento identitario a mí me resulta tan paradojico. Primero porque es una expresión de una mediocridad impresionante. Que es aquella no querer exponerse al debate, no ser necesario desplegar argumentos para reivindicar aquello que yo sostengo. Y lo segundo y más grave es que es una arregancia que es un desprecio a la dignidad del otro. Absolutamente. Porque en la dignidad liberal que hablábamos delante, la máxima es que yo veo al otro como un igual en dignidad, en capacidad de pensar, de racionar, de razonar y de argumentar. Y en consecuencia cuando yo te censuro a ti o a ti, te estoy tratando como un inferior. No, te niego tu calidad humana. Mi argumento tiene superioridad respecto a tuyo. Y genera una petición de principio. O sea, no hay nada que discutir con mi verdad porque es una petición de principio o una verdad revelada. Y eso es negarle al otro su condición de ser humano en la expresión más digna de lo que significa. Absolutamente. Además estamos creando una generación que con razón la llaman... De cristal. Y de un pompón de nieve. Porque se derrite. Son alumnos universitarios. Es la elite de los países que tienen que ser protegidos de términos, de palabras que a lo mejor podrían herir su sensibilidad. No, yo me pregunto y las mujeres muchas veces o algunos círculos feministas caen en eso. Entonces yo lo único que quiero es decir, a ver, ¿dónde están los fuertes? ¿Dónde están? ¿Vieron la película de Cate Blanchett, Star, por la que la postulaban al Oscar? Ella es una gran directora, es súper sofisticada, bueno, es lesbiana, o sea, en el fondo es una persona de la frontera, digamos, de la sofisticación en los tiempos actuales, ¿no? Y en un minuto muestra una escena que es muy notable. Ella está haciendo una clase en Julliard, en Estados Unidos, que es una de las escuelas más prestigiosas de música en el mundo. Y empieza a discutir con un alumno y le pone algo, no sé, de Bach, de Mozart, y un alumno le dice, no, pero es que esto a mí no me gusta porque representa la, no sé, es algo heteronormativo, empieza con un discurso identitario, y en el fondo canceló, y le decía, pero esto es música. Y ella, que en el fondo, bueno, después el personaje evoluciona de mala manera, digamos, pero en ese momento ella, que representa, digamos, esta mirada más moderna, por decirlo de alguna manera, finalmente empieza a quedar como la persona más conservadora y más retrógrada porque una alumna... Así es, y de ser jurada, y de haber sido directora de orquesta, termina animando películas de monos animados en Japón. Entonces, mi punto es ese, y en el fondo aquí, yo creo que Ignacio es un punto clave. Primero hay una cuestión bastante antidemocrática. La democracia se funda en la igual dignidad de las personas, que nos reconocemos como iguales. Y si tu opinión, yo no la permito, entonces no te reconozco una igualdad, porque la mía es permisible y la tuya no es permisible. Y segundo, que las personas que promueven esto siempre tienen que tener a la vista que primero van por ellos y después vienen por ti. Por supuesto. Porque finalmente este es un monstruo que termina devorando a sus propios padres. Evidente. Pero además hay dos cosas adicionales, o sea, la política identitaria que cruza, digamos, con la crisis de la democracia. O sea, lo que reivindica en el fondo son privilegios, son tratamientos diferenciados. Por supuesto. Esta sociedad de acceso abierto, donde todos tengamos las llaves. Se termina. Lo que quiere decir acá es creemos nuevas puertas donde la llave exclusiva la tengo yo. Exacto. Y eso es contradictorio con la democracia liberal, número uno. Y lo segundo, que es una paradoja, estas políticas identitarias siempre en el trasfondo tienen un cierto reclamo sobre la justicia. Hay alguna componente de justicia, que esto es justo, que es patriarcado, que es el abuso, que no sé qué. Y que esto se basa en el egoísmo humano, que es el neoliberalismo. Siempre tiene esa artesala. Absolutamente. Y acá hay una contradicción, porque cuando yo reivindico como lo más importante al punto de poder pasar por sobre derechos fundamentales del resto, mi causa, mi política identitaria, mi política particular, a cualquier medio, díganme si no esa es la máxima expresión del egoísmo absurdo que se critica. Totalmente, absolutamente. Entonces hay una contradicción vital en el argumento, me parece. Por supuesto, por supuesto, por supuesto. No, yo encuentro que es uno de los grandes talones de Aquiles de la convivencia contemporánea. Así es. Oye, y tiene bajadas prácticas, perdón, para bajar esto a lo práctico, que esto no es exactamente identitario, pero cruza sobre los mismos fenómenos. En la educación, vamos a esto, las tomas de los colegios, que vienen de hace más de 10 años, a vista y paciencia de todo el mundo, que es una cuestión inaceptable, porque es conculcar el derecho social a la educación del resto, sobre texto de que mi causa es tan legítima y tan justa que la voté por una mayoría circunstancial, como si la democracia fuera siempre mayoría, y conculcar los derechos del resto. Y eso es una expresión de un egoísmo supino, porque es mi causa a cualquier medio, y la legitimidad de las causas no es lo mismo, nunca debería dar pie a cualquier medio, no es lo mismo que la legitimidad de las causas. No. Oye, estamos terminando, se nos acabó el tiempo, estuvo muy entretenido, te vamos a invitar nuevamente. Feliz. A más que, si esta es la obra liberal, tú eres la maestra de los liberales, así que muchas gracias, Lucía. Siempre terminamos con el minuto confianza. ¿Hay algún tema, completa libertad, hay algún tema que tú quisieras tratar? Perdón, averiguícame con qué tipo de tema. Cualquier tema, yo, por ejemplo, estamos, son casi la una ya, de la tarde, probablemente la gente en su casa está escuchando, está preparando el pisco sour, alguna recomendación culinaria, cómo se hace un buen pisco sour. A ver, si tú quieres, yo tengo un amigo que dice, la calidad de vida de las personas se mide por cómo hacen el pisco sour. ¿Y cómo se hace un buen pisco sour? Un buen pisco sour, se hace con buen pisco. En general, yo creo que debe ser de 40 grados. Eso no se lo digo a mis hijos porque siempre les doy de 30 para que no consuman alcohol tanto. Con limón de pica, con mucho hielo, con clara de huevo y un poquitito de bitter. ¿Y a las jugueras? Tiene que ser muy, a las jugueras. ¿Y las proporciones? Las proporciones. Si es de 40, yo hago 3 por 1. No, perdón, hago 4 por 1. Y si es de 35, hago 3 por 1. O sea, una de limón y 3 de pisco. O sea, con 40 le ponen más pisco todavía. No, pues, al revés. 3 por 1. Y suficiente hielo para que no sea tan fuerte y para que sea muy helado. Me parece que eso es. Oye, extraordinario. Pero te voy a decirte una cosa. Sí. Yo tengo una queja aquí con mi amigo. Porque yo en la vida, dije siempre, no quiero aprender a tomar nada más. Vino y casi nada más. Y él me introdujo a un cóctel absolutamente espectacular. ¿Cuál? Que se llama Espíritu Santo. Que es jugo de pomelo rosado con gin. Y yo no había probado el gin en mi vida. Y la verdad es que es mejor que pisco sour. Sí, rico, rico, rico. Oye, ya, pues la gente ya sabe en la casa cómo hacer el pisco sour, el Espíritu Santo. Muchas gracias, Lucía. Gracias a ti. Gracias, Ignacio. Gracias a todos ustedes que nos están viendo en sus casas o escuchando en la radio. Nos vemos la próxima semana. Gracias, Lucía. Muchas gracias. Chao. Chao. Chao.